Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden, hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía Como fuego ardiente, hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar En el cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos los amor Hoy nos acertamos sin temor Él será lo que amaré Nunca más tendremos a ser Jesucristo basa Mi castigo residió Y su herencia me entregó Jesucristo basa Jesucristo basa Fumos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos los amor Hoy nos acertamos sin temor Él será lo que amaré Nunca más tendremos a ser Jesucristo basa Jesucristo basa Mi castigo residió Y su herencia me entregó Jesucristo basa 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 Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Aún más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven, sé mi fuerza, sé mi fuerza, sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuéntrame a escondite, encuéntrame a escondite Alcánzame si huyo, oh Señor Inúndame con tu amor, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, oh ven Señor Te amas como padre, como un hermano y como un león feroz Como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria, oh ven Señor Te amas como padre, como un hermano y como un león feroz Como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor Oh ven Señor, ven como un león feroz Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, 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 derrama tu gloria. Derrama tu gloria 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 Desatamos tu gloria Desatamos tu gloria Desatamos tu gloria Desatamos tu gloria No hay quien ante ti pueda Aunque lo vuelva a intentar Pues tu gloria llena la tierra Desatamos tu gloria Desatamos tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria En el nombre de Jesús Desatamos tu gloria 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 Incomparables Tan como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Incomparables 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 Tu fidelidad Incomparables Incomparables No hay nadie Nadie como tú Nadie como tú Tu fidelidad Tu fidelidad Gracias Señor Gracias Señor Dios Espíritu 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 Ante tu gloria Y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres, Señor Con tu presencia llenador Espíritu, aviva a Dios Te anhelamos, Dios Espíritu, aviva a Dios Te anhelamos, Dios Espíritu, aviva a Dios Te anhelamos, Dios Te anhelamos, Señor Acércate Ven, muévete, Señor Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Que se abra el cielo Oh, gran Dios Oh, gran Dios Si no hay cielo El cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios 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 No hay cielo cerrado Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios 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 Gracias Señor Digo mío, mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra, en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está apegada a ti Porque tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu fiesta Me ha sostenido Dice una y otra vez Oh, tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Oh, tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Tú eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos Abrió mis ojos Pude ver Mi corazón Adora tu hermosura Tú eres sangre Tú eres sangre Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Tú eres el rey Grandemente exaltado Dios Dios, oh, tu fiesta Dios, oh, por siempre Señor Dios, oh, por siempre Señor Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Eres asombroso Para mí Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres grande Tú eres digno Eres asombroso Eres asombroso Para mí Nunca sabe Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabe Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabe Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabe Cuánto costó Ver mi maldad De mi maldad, sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh, 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 oh. Asombroso, rei de gloria. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh, 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 oh. Acá levantas tus manos y ahí no estás. Señor, tú eres grande. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El espector de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. La tierra alegre está. Cubierto está de luz. Cántale cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. El principio y el fin La dignidad en Dios El Padre y el Espíritu Cordero y el León Cordero y el León Cuán grande creación Cantaré Cuán grande creación Todos lo verán Cuán grande creación Cuán grande creación Cantaré Cuán grande creación Todos lo verán Cuán grande creación Tu nombre sobre todo es Tienes mi nombre al amar Y mi ser Cuán grande creación Tu nombre sobre todo es Tu eres digno de alabar Vivirá Cuán grande creación 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 ¡Cuán grande es Dios! ¡Todos lo verán! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Todos lo verán! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Todos lo verán! ¡Cuán grande es Dios! 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 Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Lléname de ti, mi Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo Somos un pueblo especial Muy especial Muy especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y ser testigos de Él Canten con nosotros Llevaremos Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Anunciaremos al mundo Su amor y verdad Amén 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 Quiero respirar tu aire Y beber de tu agua viva Que me limpies con tu sangre Y quiero ser de un alma tuya Y que no me aparte nadie Que me limpies con tu sangre Y quiero ser de un alma tuya Y que no me aparte nadie Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce pan me enviague con tu fragancia Y quiero suminirme, Señor, bajo tus aguas Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce pan me enviague con tu fragancia Y quiero suminirme, Señor, bajo tus aguas Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce pan me enviague con tu fragancia Y quiero suminirme, Señor, bajo tus aguas Quiero suminirme, Señor, bajo tus aguas de tu mar de maravilla y pérdeme en tu mirada y arrastrada por la veada del amor con que tú me amas y pérdeme en tu mirada y arrastrada por la veada del amor con que tú me amas lléname de ti, de ti, de ti quiero que tu amor inunde mi alma que tu dulce pan me embriague con tu fragancia y quiero sufrirme Señor bajo tus aguas lléname de ti, de ti, de ti quiero que tu amor inunde mi alma que tu dulce pan me embriague con tu fragancia y quiero sufrirme Señor bajo tus aguas lléname de ti, de ti, de ti quiero que tu amor inunde mi alma que tu dulce pan me embriague con tu fragancia y quiero sufrirme Señor bajo tus aguas lléname de ti, de ti, de ti, de ti Gracias. 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 Viene Faraon. Al otro lado tu pasaras. Y allí tu vas a entonar. El himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tu tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora mas difícil es cuando el deber. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú envías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú envías mis fuerzas Tu amor inagotable es Tu bondad Te persigo En tu mesa En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Para siempre En tus brazos En tus brazos Cada miedo y temor Me recibes en casa Para siempre Para siempre En tu casa Para siempre En tu casa 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 Me diste un lugar Para siempre Para siempre Para siempre Digo En tu casa En tu casa En tu casa En tu čencia Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Sobre la creación Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Gracias por ver el video. Y a ti llamó a Siva y le preguntó a alguien de la casa de Saúl, ¿quién yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siva le respondió, ah, existe uno mi Señor, que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor. Donde reina la maldad y la miseria es realidad, es una tierra sin sueños, Señor, lugar o de favor. David pregunta a Siva, háblame más de este hombre, por favor ya dígame su nombre. Señor, se llama Bebibocet, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Y le a Bebibocet, y el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos, le dijo estas palabras. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que en la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar, tu vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar en esta hora, y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que en la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar, tu vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te di, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, el rey te devuelve el ciento por uno, el rey te mandó a llamar. Tú, rey salvador, Me diste vida, me diste amor, me diste amor, tu sangre, el precio pagó, la fuente de vida, a mi vida llegó. Como fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste amor, me diste amor, me diste amor. Habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel, eres Redentor Abriste el camino Y me diste perdón Cómo fue que yo sin darte nada Me amaste a mí Me diste a mí Cómo fue que yo sin darte nada Entregaste todo, todo por mí La cruz, habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio La cruz, habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio La cruz, su sangre marcó Y salvación al mundo dio Y salvación al mundo dio Abriste la puerta, me puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, me puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de cómo el salvador dio todo por un pecado. La cruz tu sangre marcó, el rey su vida entregó y salvación al mundo Dios. La cruz habla de cómo el salvador dio todo por un pecado. La cruz tu sangre marcó, el rey su vida entregó y salvación al mundo Dios. Su vida dio. La cruz habla de cómo el salvador dio todo por un pecado. Sentado a la espera de un atardecer, flotando sobre un lago viendo el cielo azul. Esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción, el césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas me abras. Si cada día siento que me muestras tu bondad. La cruz habla de cómo el salvador dio todo por un pecado. Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas. Ahora, las aves muy temprano cantan tu corazón al meditar. Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abras y cada día Siento que me muestras tu volar Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado De sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida Solo tengo mi vida Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí Si no estás junto a mí Precioso Jesús Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir No puedo vivir Si no estás junto a mí Si no estás junto a mí Precioso Jesús Precioso Jesús Amado Señor Señor Te adoraré Te adoraré Cada día de mi vida Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí Te adoraré 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 Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, eres todo para mí. Amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, amado Señor, eres todo para mí. Amado Señor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, amado Señor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, 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 am Digno, solo tú eres Digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres Digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra Mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de Él Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un Rey Ven conmigo a la casa de Dios que celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios alegraremos su corazón Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor En la casa de Dios Arde mi alma, arde de amor Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela mi corazón Por eso le anhela mi corazón Anela de su compañía Anela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Estando aquí en la casa de Dios Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 Ven conmigo a la casa de Dios En 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 la casa de Dios Si pudiera contar tus bondades Los números se acabarían Los libros no abastecerían Y si hubiera suficientes días Para decir tus maravillas La eternidad no alcanzaría Y aún el cielo es más azul Cuando estoy junto a ti No me quiero separar Te quiero en mí Te amo por completo Y te amo Dios interno Y te amo más que a mi misma vida Y te amo con pasión Y te amo con fervor Y te amo más que a mi misma vida No tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Los inviernos Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo Ya no es mi pasión Y aunque no sé qué habrá La mañana Mi corazón es mi pasión Mi corazón es mi pasión Y te amo con fervor 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 Y te amo más que a mi misma vida Y te amo con fervor Y te amo más que a mi misma vida Te amo con fervor Te amo con fervor Te amo con fervor Te amo yo sin temo Y te amo con fervor Y te amo más que a mi misma vida Y yo te amo con confesión Y te amo con fervor Y te amo más que a mi misma vida Y yo no tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Eres mi pasión Y te amo es tuyo Y te amo ¡Gracias! 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 Viviré en libertad, tu amor la victoria me da Te daré todo lo que soy, tú eres mi Dios Levante sus manos Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Y me diste nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos porque me amaste a mí Y me diste nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos porque me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que mi vida 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 Y me diste nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos porque me amaste a mí Te amo más que mi vida 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 Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Y mi espíritu se alegra en tu majestad Mi corazón, mi corazón, te adoro a ti, Señor Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a ti Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad